Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 2, episodio 7 u 8, o uno de esos dos. Y vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos a la cueva de los dragones, aquí está la zona donde están los dragos, los últimos dragos. Y pues nada, hay que... Eso, acabar con los dragos. Hoy el mod dormido. Bueno, acabar con... ¿Qué digo? Acabarlo con dragos. Necesitamos primero un objeto que nos ayude a traducir al dragón y luego algo más en esta cueva, entiendo. La maza ya no hace mucho, eh. No creas. La Levi sigue siendo el que más daño le hace a las estalactitas, por algún motivo. Y los demás no le hacen nada. Bueno, esto sí. Vale, vamos bien de daño, fichico, eh. No hace falta gastar mucha magia innecesariamente. Vale. No me acuerdo por dónde era, así que simplemente vamos a seguir y ya está. No tenía que haber distribuido tanto, a lo mejor. Bueno, ha ido bien. Este que no va a morir. ¿O sí? ¡Sí! Pues de un golpe bien, eh. Ah, esto es otra cosa. Bueno, volví al pueblo este que tenemos a la... A la derecha y tal. Y volví a... A curarme y todo esto. Encontráis restos de un Draconarius. Algo en su suelo atrae vuestra atención. O tenéis el colgante. Ah, ese... Ah, era esto. Ya está, ¿no? Ah, podemos volver con el dragón. Eh, voy a volver. A ver... Eh... Que le viaje. Podría haber vuelto a pata, pero ¿qué más da? Sí, total. Ahora voy a volver a curarme y tal. O sea que no pasa nada. No se va a morir este. Calla, hombre. Uy, no ha muerto. Qué raro. Son súper fuertes las estaraquitas contra cualquiera que no sea... Levi. Uy, Firion. Firion, Firion, Firion. Nunca me saldrá el nombre verdadero de esta gente. Vale, vamos a entregar el... Nada, tú no lo matas ahora. Jope. Estos son colirios que gasto. Mira, me ha fallado. Ah, no. Me ha fallado en ella. Yo creo que lo más aleatorio a este juego es el daño de las hachas. Respecto a las mazas. Vea, le quita 25. Madre mía. Si no lo hace Firion. ¿Dónde era? Aquí, ¿no? ¿Dónde estaban el niño y la madre? Hola. Solicitamos tu ayuda para estudiar el imperio, nuestro enemigo común. ¿Vas a ayudarnos? El veneno del imperio ya recorre mis venas. No podré librarme de la suerte que acabó con mi especie. ¡Oh! Tengo que pediros una última cosa. Llevad este huevo a la caverna que hay al norte y sumergidlo en el manantial de la vida. Es el último huevo de drago que queda. Si no lo sumergís rápidamente en el manantial de la vida, se debilitará y morirá. Puma. Huevo de drago. Worth it. ¿Algo más? ¡Oh, se ha muerto! Ah, pues no. Está en la mierdísima, pero vale. No nos dice nada más. El drago está ahí dentro. Habrá dormido profundamente y me dice que pronto morirá. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Oh, lo siento. Me han dicho que en estas zonas más profundas de la caverna se encuentra el manantial de la vida. Los dragos usan ese lugar como criadero. Vale, pues hay que ir ahí. Ok, doki. Manantial de la vida. Allá vamos. Primero a... A descansar. Acelero porque... Descansar. Descansar es acelerar. Ay, aquí el problema es que... Vale. Sigue con cera. Me da igual. Arco de fuego. No tengo colirios. Ah, sí. Trece. Voy a comprar más. Quita. No quiero dar la vuelta. Quita. Beso de moza. Siempre será mi objeto favorito. Colirio. Voy a comprar... ¿Qué más? Ultraproción. Diez más. Veinte más. Treinta más. Ah, bueno. Pongo tantas. Ahí. Ahí. Y tú vendías... Mira, este vende éteres. Pongo que compra éteres. Tanto como diez. Hay diez éteres. Y elixires, pero... Es un caro ya. Quita de ahí. Ahí. Vale. Ya estamos. Vale. Qué guay. Vale. Pues... Buff. Ya decía yo que muy cerca estaba la cueva del drago esta. Le quedará mi hoyo. Ya verás. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Estamos fuertes, ¿eh? Estamos fuertecitos. Con la laqués físico, más o menos... Nos hacemos. Más o menos, ¿eh? No hace falta gastar mucha magia. Al final todas han tenido un montón de magia, menos el que quería que fuera el mago de Esfirión. Porque todos tiran magia durante el combate. Y Esfirión no la tira durante el combate. La tira después. Entonces. ¡Oh, Dios! Vale. Aquí sí que hace falta... A tope. Aunque gaste más mana voy a matar primero a uno y luego al otro. Que si no... Es que si no, tío, es muy tocho. Es que es muy tocho, ¿eh? A físico no hacemos nada. Nada. Él hace un poco este, pero... Nada. Jope. Madre mía, tú. Qué horror. Ves, gasto un montón de maná solo con este combate, tío. Pusar éteres, pero... Que ganas. Toma. ¡Ale! ¿Mueres? No, no. Muere, hombre. ¿Ya? Muere ya, hombre, ¿no? Vale. Pues eso. Tengo éteres que puedo gastar a las malas. Tampoco pasa nada. Y a ver dónde es el... El lugar. Uno menos. La vaga esa ha quedado un montón, tú. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Estos son muy fáciles. Estos ya se quedan... Se quedan cortitos. Más de lo mismo. Estos son dos turnos, ¿eh? Contaos. ¡Ah! Bueno, tengo ultrapociones que seguramente es lo que más usemos, ¿eh? En realidad es que... La cura no... No renta tanto como las ultrapociones. Desde luego tendría que farmear magia. Tendría que jugar fuera de cámara para... Aumentar la... La vital... La magia. La de Fyrion la que más. ¿Y ahora dónde? ¿Dónde? Vale. Yelmo de Mitrilo. ¿Solo? Jope, qué asco. Bastante mierda. Un yelmo de Mitrilo. Eh, mira. Ahora me ha matado a un caradonte. Lo que significa que se ataca. Madre mía. Hacemos bastante daño. Para la zona en la que estamos hacemos bastante daño. Como en realidad no mejora por experiencia, sino por el uso. Sue es bastante si farmeas. Vamos a ir por aquí. ¡Oh! El puente no lo he visto otra vez, creo. ¡Oh, otra vez! ¡No! ¡No! Bueno, pues nada. Ahora usaré éteres, seguro. Vamos, segurísimo. Es que este combate es un horror, eh. Son muy tochos. No me he dejado ir, además. Como siempre. No te he dejado ir si... Si tal, no te he dejado ir. O sea, si son muy fuertes no te he dejado ir. Y siempre son fuertes. Este tío lo considera muy fuerte. O sea, yo entiendo que lo que es es que la probabilidad es muy pequeña. Pero claro, ponte tú a intentar huir y que te maten. Entonces, es que da igual. Aún me voy a aguantar un turno más después de este. Es difícil, además, subir toda la magia de forma homogénea, eh. Siempre habrá un hechizo que tengas más subido que otros. Por simple uso. Al menos suben la magia y los puntos de magia. Pero es que claro, al final... ¡Oh! ¿En serio? ¡Anda! ¡Oh! Me caí. Como una mierda. ¿Ves? Los únicos puntos de magia que suben son esos. Por el uso. Entonces, Fyrion no tiene magia. Vaya, hombre. Joder, a veces lo mato, eh. Madre mía, tío. Qué random es el daño. Por favor. ¿Tanta vida tiene? Pues Adamantamai, la verdad. A ver. Joder. Está dormido, no me preocupa mucho, pero oye. Muere. Por favor. Ya. Madre mía. Nada. A ver. Ah, pues sí. Hay una escalera. Eh, el logro jefe no lo habíamos visto, creo. No me suena, no me suena mucho a mí. No es fuerte, eh. Nada. Uno del montón. Sotano 5, seguimos bajando, eh. Ese será el lago. Ahí se veía agüita. Uh, suena la Manta Mais. Digo, voy a tirar otros hechizos para intentar subir un poco, pero es que, ¿qué más da? Si es que apenas va a subir el hechizo. Si sube con el uso, es que muchas veces tengo que usarlo. Está un poco de igual. Joder. Vale. Toma. Ya este lo he tirado solo para ver como es, porque no lo había visto hasta ahora. O no ha muerto ni el de arriba. O no ha muerto ni el de arriba. A ver. Ahí se lo morí ya, hombre. Puma. Electro 6, como mola. 84. Y él hace más daño a las tortugas. Betis va a saber por qué. Me he dado guiles. Con los que compraré más E3 Porque otra cosa A ver, los E3 valen 500 No son tan caros En realidad son bastante, no 500, vale 1000, el E3 vale 1000 Este combate vale 1200 Bueno, supongo que farmeando Pero claro, eso lo quiere farmear Y eso me da bastante pereza Pero bueno, todo se puede ver Ah, aquí ya había estado, no Es verdad Pero yo no me caí por el puente Yo nunca me había caído, creo, no me acuerdo No me suena haberme caído por el puente ese Vale, da igual Debe ser en la sala anterior y ya está En la sala anterior me habría dejado algo Es aquí el lago, ¿eh? Parece Nada, dos menos Madre mía Cómo meten a veces, ¿eh? No nos andan con mierdas Los ogros Jope Voy a curar un poco a Gai ahora O debería Me estaría curioso Ah, vale Entonces Oh, no, estas no Que estos son el horror Estos tienen mucha defensa A la magia Entonces la magia no vale para nada Simplemente es pegarles Los pegas y los matas Pero claro Meten un montón de magia a ellos Son un horror Aún me llevaré un golpe más Ya verás Ala, adiós Madre, Firion Cura un poco Sí, también Si la magia blanca O sea, si lo de este hombre No recibe más punta de magia Fíral solo puede hacer Una magia blanca Un cura y ya está Tío, es bastante horrible Hombre, era un cura 22 Pero Que se yo O sea, quedaba 6, tío Bastante horrible Lo voy a usar Solo para ganar Puntos de magia, tío Madre mía Madre mía, la vida de Gai Si es que no le cura una ¿Ves? La cantidad de puntos De magia de Firion Ha aumentado ¿A cuántos? A 32 Toma Perfecto Solo he hecho un hechizo En mitad del combate Hay que hacer hechizos En mitad del combate En mitad del combate Es cuando te suben Si no, no suben Otra vez En serio En serio Uy, pues ahora no tengo Calla Voy a usar este Espera Voy a usar este turno Para que todos se tomen un éter Ahí estamos Y ahora ya A pegar Es que Ya digo Que importa Hacer otro hechizo Que no sea el más poderoso Pues nada Da igual El Levi se defiende Contra estos Pero madre mía Buen hombre Joder 400 400 400 de daño 327 Madre mía De la mierda Están ya Es que Matadlo Porque si no Tengo éteres Tengo éteres De sobra De sobra Seguro Además Hace mucho Hace ya varios turnos Que no compro nada Ningún arma Ninguna Es que nada es mejor Que lo que tengo Así que que más da En realidad La cura Es que tampoco cura Nada Tío En este juego Al estar tan poco Especializados Todos los Todos los personajes O sea Hace falta Mucha más Mucho más objetos Parece Eso es lo que me queda Porque además Los hechizos más poderosos En realidad son Son los objetos Esto es un objeto Es un hechizo muy poderoso Entonces Ahí, ahí Hay un balance ahí Bastante raro Aquí ya había estado Cuatro piros Lo paso rabio Voy a total Es piro Y ya está Es que estoy dando la vuelta Aquí había entrado De otra manera Entonces hay que volver atrás Entiendo Sótano uno No quiero tener que mirar En la guía Por donde es La verdad es que Me gustaría Bastante poco Pero oye Pero todavía estamos Farmeando Y prisa no tengo Pero Sótano uno Aquí está la entrada Esa es la entrada Toma Doscientos No Entonces yo he bajado Por aquí ¿Verdad? Yo he bajado Por ahí Vale, estos son tortugas Tortugas sí que mueren Con espada O sea, la mantamai No, pero las tortugas sí Porque no tienen Tanta vida Ojo ¿Dónde la comes? Ah, qué mal Bueno He hecho muy mal Levy podría haberse cargado Al otro Ahora está la quita esa Levy Firion 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 Nada, nunca me acordaré Firion 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 Si no Si no me caigo Por el puente Supongo que habrá Otro camino O algo Pues si no Bueno, vamos a volver a gastar Toda la magia de Levy otra vez Ya se ha quedado sin No he curado tanto Es lo malo Me cago en la leche Tío, por favor Otra vez estos Que son un horror Ya no es tanto por la magia Sino porque Madre mía Es un horror de combate Me quita la vida Madre mía Toma eso Vale, 92 No está tan mal Solo un quinto de la vida Madre mía Pero mira eso Eso es hielo 6 Hace lo mismo No ha cambiado casi nada Muere hombre Ya Joder Se ve como menos Fuerte Visualmente hace menos Parece que haga menos daño Que luego no Porque eso da igual Pero Hay un Vídeo muy gracioso No sé de dónde De una prueba De que en realidad Asociamos un montón La espectacularidad En un videojuego Al daño que haga Entonces Si por ejemplo Hiciera un ataque Vale En cualquier juego Que fuera una super explosión Con no sé cuánto No sé qué No sé cuánto Una super explosión Súper larga De animación Y tal Y Hay que ir por la izquierda Y luego hiciera un ataque Que fuera un puñetacito Y te dijera Que el puñetacito Hace más daño Que la explosión Al final acabarías usando El puñetacito Pero Dudarías al principio Dirías Madre mía La explosión Tiene que hacer más daño Visualmente ¡Ay! Lo ha matado ¿Por qué le ha quitado Tanto daño? ¿Por qué le ha quitado Como 300? ¿De un golpe? No entiendo ¿Por qué le ha quitado 300 de un golpe? ¿Han matado a Guy? No Estoy a mi bárbaro mago Favorito No pues nada Adiós Con la de Fénix Y a otra cosa No tengo tantas Con las de Fénix Ultra posición Fíjate A ver por aquí Yo creo que por aquí No he ido A ver por aquí Si hay otro camino O algo Un preventivo El coñazo Uno menos Uno menos Uno menos ¡Ah! ¡Uy! Casi El hacha es que está desfasada Es de mi trilo No hace nada de daño Tendría que cambiar Vara de mago Monstruo ¡Oh no! Esto será lo mismo ¿No? Te hacen un montón de daño Mágico ¡Ah! ¡Seku! ¡What! ¡What! ¿Is this el duende Que se hace Libra a sí mismo? ¿Is this? ¿Is this el duende Que se hace Libra a sí mismo? Eh... Vara de mago Gai tiene una de esas ¿No? Que hace como Un montón de daño Mata Toxis Vara de mago ¿Hace más o menos? Hace más Toma Sí, tío Te voy a cambiar De la hacha En serio Es que no hace nada de daño Te doy dos varas Y ya está Es que la vara O sea No hace nada de daño ¡Oh! Es por ahí Hay otro Hay una escala aquí ¿Eh? O Vale A ver si Siga y pega Y hace algo A lo mejor hace algo No creo ¿Eh? Porque las otras veces No hacía Pero Por probar No se lo voy a matar No me dice No se lo voy a matar En realidad Ah sí Bien Visualmente Es súper Ineficiente A mis ojos Bueno No tardamos tanto En matarlo Pero bueno Es un gigas Uh Aquí usa letras otra vez Al menos Solo es uno por Cabeza Pero oye ¿Cuántos edes? Tengo 24 Bueno Uno por cabeza Mis cojones Alguno hay que darle a dos Pero bueno Ojo la daga La daga reparte La daga parte y reparte Escalera Ah Vale Eh No Esto es solo para Ah no Pero estamos aquí Uy es que me da mucha pereza Vale Ajá Vale Ya está Otra vez Basta Que luego ahora Que luego estará el boss No te voy a gastar éteres Me va a quedar sin éteres Al final Voy a tener que comprar Más Muchos más Mira Todos tienen Hielo 6 Ahora Muere Son Cinco ataques Los hay que hacer por Por tu O sea Cinco ataques Para matar a un gigas Y este está casi muerto Ya otra vez Mira la vida 300 de 1200 Le tienen un focus Al Bueno Al menos le tienen focus A él Sabes Que tiene un montón De vida Pero oye Podría ser peor Puma Seguro que no tengo Para optimizar Su Sí Mira Yo el mejor gigante El mejor trigo Que antes de gigante Yo tiene más defensa Al menos Que dices Oye O preventivo Dije que no avanzaría No estoy avanzando Combates Ni caminar Estoy avanzando De vez en cuando Cuando es un combate Que no tiene nada Por ejemplo este Que es que ¿Qué más da? Frasco de ácido Eso para qué valdrá Te voy a usar Una ultra poción En En Gai Se me muere Caverna de Y sótano 4 Oh Puertas Ojo que estos hacen daño Estos hacen un montón De daño Tienen vida Tienen bastante vida Y hacen un montón De daño Y se curan No soy ninguna broma Esto Madre mía Tío Las dos mazas Como debe ser Au Dos mazas Como debe ser Y que le den al hacha Es que hasta que no me den Un hacha mejor Da igual La verdad A lo mejor De verdad Que las salas estas Yo no las entiendo ¿Qué uso tiene? Aparte de enfrentarte A un monstruo Es que no sé Es como Bueno pues Toma un monstruo Entiendo que te pegas Con menos uno Porque creo que En cada sala Entiendo que un poco El algoritmo Es que en cada sala Por obligación En cada zona ¿Vale? No sala Zona En cada zona Por obligación Tienes que pegarte Contra un monstruo Entonces si tú Eh Espada helada Ah vaya Es la que ya tengo Te sientes en esta zona Obligatoriamente Oh Es una quimera Un momento Vale Quiero comprobar Ah pues no Bueno pues la mierda Mi teoría de Eh A ver Ether Dos aquí Uno aquí Uno aquí Y ultra poción Dos ahí Dos ahí Una ahí Una ahí A ver Bicho ¿Qué quieres? Quimera en busca de huevo Pum Tum Tum La quimera La quimera Debería Debería Bjerda Pum Bue tú Ataca A ver cuánto haces 138 Hay que ver un poco Quiero ver un poco el balance De que le hago más con Con físico Con magia 136 Este Va a hacer coraza No, esta seguro que va a hacer más Con Uh, le voy a subir para atacar a Therion Me da que más adelante estos monstruos van a ser normales Ah, joder, vaya mierda, ¿no? Uy, qué basura Vale Pues bastante bien el combate Muy difícil El balanceado ya está inmundando Un lado suave ¿Algo? No dice nada Pues ¿Dónde está? Huevo de drago Adentro que va El huevo de drago se ha hundido hasta el fondo y se ha roto Se ha hundido hasta el fondo El huevo de drago se sumerge dedicadamente hasta el fondo del manantial ¿Allá? El huevo de drago se ha hundido hasta el fondo del manantial De la vida Vale Pues entiendo que puedo volver Vale Pues vamos a hablar con el dragón A ver A ver qué dice al respecto de todo esto No entiendo que me dirá que todo va guay ahora No sé El último drago ha muerto ¿Y todo esto para qué era? En plan ¿Todo esto para qué lo hemos hecho? O sea Nos dijeron Que los dragones vengan a ayudar a los rebeldes El último drago ha muerto Y Firion hace palla Pues A volver, ¿no? Entiendo que habrá que volver a Cuando no sabemos dónde hay que ir Hay que volver al pueblo principal En ese sentido La historia de este Final Fantasy es mucho menos Es muy de Bueno Ve a tal sitio Ya está Bueno, pues vuelve al pueblo Te decimos que vayas a tal sitio Ya está Bueno, pues vayas al pueblo Y te decimos que vayas a tal sitio La del 1 era un poco mejor en eso Y mira que era más liante Vale Pues sí, vamos a Al pueblo Es que si no Hablar con la tía Y decirle Oye, que no hay dragos Escucha Tú, los dragos Sabes que los dragos no, ¿eh? Sé que nos mandaste a por dragos Dragos no No hay dragos Olvídate Eh... ¿Dónde es? ¿Alta ira? Sí, es alta Alta ira Ah... ¿De verdad hay que ir por donde creo que hay que ir? Hostia, menudo coñazo Bueno No parece que haya más remedio ¡Nya! Va a pasar rápido Si no es un poco Bastante horrible Hostia, ¿a dónde me he metido? Calla, 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 calla La última vez que me he metido en un sitio que no sabía lo que era No, 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 no Es que digo, verás Hostia, flan negro Cago en la leche Espérate Espérate Te voy a matar a un flan ¿Sabes? Nada, nada Cero, cero Joder, es que tiene mucha vida, eh No sé yo No lo veo nada claro Voy a usar cura Voy a usar televiaje Intentar echar ese a la mierda Obviamente no va a funcionar Pero oye Joder Ah, bien No, no tiene tanta vida La justa para resultar un coñazo Otra vez Una Sakura, yo que sé Vámonos de aquí ¿Dónde es? No No me hago veneno en el agua Precioso Joder ¿Os acordáis del boss Que eran cuatro piratas Que los reventé de Bueno, eran como seis piratas Los reventé de un golpe A todos En serio En la puerta Ay, 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 ay Me mola porque cuando se meneas Tú se meneas a todo el mundo En serio En fin A ver Señora No hay dragones Hostia, eso es esta, este Pilda ha estado comportándose De forma extraña He intentado hablar con ella Pero no quiero hacer más que reír ¿Es posible que la muerte del rey Lo haya afectado tanto? Yo no sé qué puedo hacer Para ayudarle ¿Podríais intentar hablar con ella por mí? ¿Qué remedio? ¿Está aquí? Coño ¿Dónde está? Pilda El señor Gordo Ha dirigido El ejército A enviar Esa fallección De su majestad Vale ¿Qué ejército? Si no he hecho nada Oh Vaya Bloqueándote la puerta Firion Hay algo De lo que quiero hablar contigo Espere Esperemos fuera Oh What? ¿En serio? Is this a romantic scene What? ¿Qué haces? Ven aquí Firion What? ¿Qué está pasando? Uy Su majestad Firion no Por favor ¿Por qué te quedas ahí parado? No me gusta que me hagan esperar Oye Es literalmente Una propuesta de sexo Hay sexo en Final Fantasy Hay sexo Oye Que vas Que cabrito Ahora eres mío Firion Ah vale Es una trampa Oh dios Una lamia ¿Qué has hecho con la princesa? Ley Ah vale Leyla Digo del bicho No tan de pisa Maldita víbora Hostia Pero que te iba a pedir sexo Con ese Vale Hostia pues Bueno La música ha cambiado Uh la música ha cambiado Oh dios Que no me mate ahora Que hace un montón Que no guardo Ha fallado En serio Joder Este es el verdadero boss Uh Vale bien 190 207 207 Muy bien Hola Dios Es que además duerme Como solo un turno Pero oye Así puedo ir curando Con Con Firion 195 Pestañeo 14 Da igual No usa ataques físicos Pestañeo 14 Toma ya Su puta madre Pestañeo 14 Da igual O sea No le voy a atacar físicamente Voy a seguir haciendo Hechizos Ahora más Podemos hacer Esta pestañeo Nosotros Joder Bueno solo acertaba una A ver es normal Si en nivel 1 Normal que falle Toma Una mierda de voces Ni el escudo Escudo de Fittum Magia de Firion Vitalia de María Ah que era Los puntos de magia De Firion Ala Leila ¿Cuánto has visto De lo que acaba de ocurrir? Lo suficiente Para decirte Que no deberías Bajar la guardia Ni coquetear Con jovencitas What? Porque a Firion Le importa lo que piense Leila Princesa verdadera ¿Dónde? Venid ahora mismo Nos han dicho Que están organizando Un torneo Están organizando Un torneo en Palamecia Y que la princesa Gilda Es el premio Iré con vosotros Quiero olvidaros A rescatar a Gilda No se preocupe Sé como se siente Capitán Mis muchachos Y yo Nos haremos cargo El ejército Guaaaa Dirige un gran equipo No se preocupe Por nosotros Bueno pues adiós Vuelve Gordon Gordon Sussema al grupo Madre mía El cambio El plot twist He perdido mis armas Con Gilda Entonces Pues adiós Tenía armas muy buenas Con Gilda Bueno Gilda No es la princesa Palamecia Hay que ir a Palamecia Como tú estás aquí Ah no Este reino Lo dirige ya Quien le da la Yo te lo dirijo Venga va Tú lo diriges Yo lo A ver Que el reino Es una casa ¿Sabes? Tampoco No vamos a poner aquí Voy a pillar Eteres Por cierto ¿Cómo vas tu equipación? 81 mundos de magia Bueno está bien Para el mago Escudo A ver Vale Vamos así ¿Y hechizos ¿Cuáles tenía? A los que le dejé yo Es que ¿Para qué más? No vas a usar más que ese ¿Qué más da? Lo está haciendo Jotos Hola Tienda de pochones Esto es la Iglesia De Churcho Aquí Aquí Yo que sé Esto que es gratis Esto que es gratis Aquí nada nunca Un elixir ¿Un elixir? ¿Puedo usar un elixir? ¿Pero es que para qué? O sea Un elixir Bueno Es que es muy caro Para lo que da Es muy caro 20.000 Como estos Eh Palamecia ¿Verdad? Bueno Palamecia Cojones Está Palamecia Es el castillo Gatrea Palum Po Bacek Salamandia Fin Bosque Chocobo Cascada Semi Caverna Bacek Caverna de Nieve La Suan Deis Deis ¿Será ahí abajo? ¿En el desierto? ¿O allá abajo? ¿Al lado de...? A ver Un momento Sí Allá abajo hay un pueblo Que no tiene Debe ser ahí De todas formas ¿Cuánto llevamos? Grabado Un momento 53 minutos Creo que es un buen momento Para dejarlo Vamos a dejar aquí Un saludo y hasta la próxima Adiós